Bienvenidos a un nuevo video para el canal, en esta ocasión les traigo una partida entre dos grandes jugadores de ajedrez con piezas blancas, el subcampeón del mundo Ian Nepomiachi contra el genio argentino Faustino Oro Vamos a ver una increíble partida sobre todo por Faustino Oro Sin más vamos a ver la partida que empieza con caballo F3 las piezas blancas abren de forma muy flexible, no muestran sus cartas y caballo F6 por parte de las piezas negras, lo mismo hace Faustino Oro G3, D5, parece ser que vamos a entrar en lo que se conoce como el ataque indio de rey Alfil G2, C6, ubicando la estructura de peones para enfrentar el alfil de casillas blancas Enroque corto y alfil F5, la idea de Faustino Oro es jugar más adelante E6 y mantener el alfil de casillas blancas fuera de la cadena de peones D3, E6, aquí vemos como el alfil queda fuera de la cadena de peones y no hay ningún problema Caballo de BAD2, Nepo simplemente desarrollando sus piezas y H6 de Faustino Oro que le da la casilla H7 para el alfil Dama E1 con la idea de jugar E4 y aprovechar y crear una ruptura central Alfil E7 de las piezas negras y E4, el ruso se lanza de inmediato Alfil H7, vemos la idea de jugar H6 Y Dama E2 del ruso que busca conectar las torres, en algunos casos habilitar la casilla E1 ya sea para el caballo o para su torre Enroque corto de las piezas negras y torre E1 por parte de Ian Nepomiachi que ya busca planes como caballo F1 y caballo E3 La posición está muy cerrada y empieza un maniobreo con las piezas en esta posición Caballo de BAD7 y E5 por parte de las piezas blancas ganando espacio en el centro y atacando el caballo Caballo E8 vuelve Faustino Oro hacia atrás y caballo F1 por parte de Ian Nepomiachi Reagrupando el caballo y dándole un poco de vida alfil de casillas negras A5 ganando espacio en el flanco de Dama y A4 por parte de las piezas blancas que detienen de una vez el avance Caballo C7 reagrupando el caballo y G4 por parte de Ian Nepomiachi Una idea muy interesante que lo que busca es contragolpear en el flanco de Rey Y también habilita la casilla G3 para el caballo en algunos casos F6 de Faustino Oro golpeando el centro de Ian Nepomiachi y E por F6 Simplemente toma el peón Alfil por F6 y ahora la pareja de alfiles de Faustino Oro es muy fuerte Caballo G3 lleva el caballo a una muy buena casilla para saltar ya sea H5 O en algunos casos F5 o E4 según sea el caso E5 de las piezas negras ganando espacio por el centro Interesante la posición que tiene Faustino Oro en estos momentos Prácticamente sus piezas cada vez ganan más espacio Caballo H5 juega Ian Nepomiachi para eliminar el alfil de casillas negras y presionar en el punto E5 Y debido a que hay una fuerte presión en el peón de E5 Faustino juega E4 atacando el caballo rápidamente D por E4 y alfil por E4 Esos alfiles son muy fuertes C3 por parte de las piezas blancas Que lo que buscan es movilizar su alfil de casillas negras Y no pueden hacerlo porque el peón de B2 siempre está atacado Además ganan un poquito de espacio por el centro Torre E8 mirando por rayos X a la dama Y alfil E3 Y Ian Nepomiachi simplemente desarrolla su última pieza menor Caballo E6 Faustino Oro busca llevar más piezas al juego Y el caballo en estos casos busca la ruta por C5 Caballo G3 de las piezas blancas Nepomiachi analiza y no se come el alfil de casillas negras Ve que es mucho más fuerte el alfil de casillas blancas Y le pone algo de presión Alfil G6 Faustino Oro sabe que su alfil es muy importante Y lo devuelve hacia el enroque Dama D2 se sale de los rayos X No vaya a ser que las piezas negras tengan un golpe táctico con el caballo Y caballo de E a C5 Que amenaza la jugada caballo B3 Atacando la dama y la torre Así que por eso juega alfil por C5 Elimina el caballo Caballo por C5 nuevamente se amenaza a caballo B3 Pero Ian Nepomiachi aprovecha y cambia un par de piezas Torre por E8 Dama por E8 Y torre E1 atacando la dama Dama D7 presionando el peón de G4 Y G5 rápidamente de Nepo Usa el peón que ha avanzado bastante y golpea en el enroque H por G5 es inevitable Y caballo por G5 Torre E8 es las piezas negras Faustino busca el cambio de piezas Sabe que tiene la pareja de alfiles y eso le puede beneficiar en el final H4 juegan las piezas blancas Y torre por E1 Se juega en la partida y después de dama por E1 Faustino juega dama E7 Busca el cambio de damas por alguna razón Cree que puede ganar este final Ya que la pareja de alfiles como digo Puede llegar a ser muy importante en este tipo de posiciones Dama D2 Nepo no quiere el cambio de damas No quiere tampoco creo que las tablas Pero esto permite a las piezas negras A Faustino oro a jugar Caballo por A4 Se come un peón Alfil H3 busca nuevas casillas Ya que el alfil de casillas blancas choca Con la estructura de peones de Faustino oro Y caballo C5 simplemente vuelve Tiene peón de más Y ahora el final si que le favorece al joven de Argentina Dama F4 buscando nuevas casillas para la dama Y dama E5 de Faustino Nuevamente el cambio le favorece Dama G4 el ruso no quiere cambiarle Y caballo D3 Lleva el caballo a una muy buena casilla Mucho más cerca del enroque del blanco Caballo F3 por parte de las piezas blancas Que atacan la dama y presionan el alfil de G6 Por lo tanto Faustino está obligado a jugar Dama E8 para defender su alfil Y H5 por parte de Nepo Las blancas han logrado conseguir algo de contrajuego Por el flanco de rey Y las negras no han sabido aprovechar el peón de más Alfil H7 y H6 Buena presión en el punto G7 Caballo E5 por parte de las piezas negras Atacan la dama y caballo por E5 Se cambian un par de piezas Alfil por E5 Y H7 por G7 Alfil por G7 Parece que el rey negro está muy expuesto en la posición Y las piezas blancas tienen muy buena actividad Creo que es la compensación que tienen A cambio del peón de menos que tienen en estos momentos Dama G5 juegan las piezas blancas Mantienen la presión en G7 Y en cualquier momento puede saltar el caballo Ya sea F5 o hacia H5 Y crear muchos problemas Dama E1 Jaque Y alfil F1 Simplemente se tapa con la pieza Dama E5 Busca el cambio de damas Nuevamente Pero el ruso sabe que No puede realizar ese cambio Y además tiene que jugar muy dinámico Así que juega Dama D8 Jaque Alfil F8 Y dama D7 Presiona en B7 Y mantiene la dama En la defensa del enroque En caso de que el alfil de H7 Venga a participar En el ataque a las piezas negras Dama E7 Busca el cambio nuevamente Mientras defiende el peón de B7 Dama G4 Jaque El problema del negro es que tiene el rey muy expuesto No tiene suficientes peones para protegerlo Rey H8 Dama F3 Alfil G7 Alfil D3 Ambos jugadores tratan de ubicar las piezas en las casillas correctas Y aquí Nepo busca cambiar un par de piezas Alfil por D3 Dama por D3 Y alfil E5 Dama E3 clavando el alfil Creando algunos inconvenientes Pero no es problema para Faustino Rey G8 Caballo F5 Atacando la dama Dama F6 Atacando el caballo Y dama F3 Defiende el caballo Y puede haber táctica Ahí con alguna que otra descubierta Dama G5 Jaque Y rey F1 Dama F4 Busca de nuevo el cambio de damas Dama H5 No puede cambiar las damas Sigue con peón de menos Dama C1 Jaque Rey G2 Dama F4 Lleva la dama a la defensa No puede alejarse tanto de la posición Dama E8 Jaque Rey H7 Aquí las blancas no tienen Jaque mate De milagro Dama F7 Jaque Rey H8 Dama G6 Dama E4 Jaque Rey F1 Dama H1 Jaque Rey E2 Dama E4 Jaque Un par de Jaques ahí Rey D1 Dama D3 Jaque Rey E1 Dama E4 Jaque Rey F1 Dama H1 Jaque Rey E2 Dama E4 Jaque Y aquí el ruso se equivoca y juega Rey D2 Increíble Lo mejor era jugar simplemente Rey F1 Y prácticamente son tablas en esta posición No hay nada que hacer Pero juega Rey D2 Lo cual permite que Faustinoro pueda realizar la jugada al Fil F4 Jaque Y prácticamente aquí están ganando por cualquier motivo No se pueden tapar de caballo que es una idea interesante Porque caería la dama que está indefensa Entonces está obligado a jugar Rey D1 Y después de Dama D3 Jaque Rey E1 Al Fil D2 Jaque Rey D1 Todo esto es completamente obligado No hay nada que hacer Al Fil E3 Jaque Rey E1 Dama D2 Jaque Rey F1 Y Dama por F2 Jaque Mate Increíble partida de Faustino Oro Que logra darle Jaque Mate A un jugador de la élite Como es Iane Pomiachi Subcampeón mundial La verdad es increíble lo que está haciendo este niño Está logrando derrotar a jugadores de la élite Y eso nos da un indicio muy grande De que va a ser un gran jugador Cierto que las partidas son online Pero eso no le quita el mérito Ya que no creo que cualquiera de nosotros Pueda realizar semejante hazaña Díganme en los comentarios que les ha parecido la partida Si les ha gustado tanto como a mí No olviden darle like De suscribirse Y nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!